Hola que tal, yo soy Alan S3 de Codomo Games Vamos a comprar el último de los mundos Así que vamos a ver que tal ¿Alguien se puede ver? ¡Oh, Snaps! ¡I'm a flying dog! Flip ya! Ok, ok, I surrender Ok, ok, I surrender This is flipping crazy Ok, ok, I surrender Flip ya! Flip ya! Grab that loop No, it's better What the hell is going on for double-shot We don't even have secrets What the hell is that? What the hell is that? The whole fight The whole fight The whole fight I'm so happy Okay, okay, I surrender I'm so happy Racing to the next monster Butternut Ow, 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 ow This is ripping crazy Okay, okay, I surrender This is ripping crazy Plipping awesome ¡Flippin' awesome! ¡This is flipping crazy! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡I'm born! ¡Primmon, propaganda! ¡Burn! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Ok, ok, I surrender ¡Hey! ¡Flippin' awesome! ¡Flip, yeah! ¡Ou, u, 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 u! ¡Oh, my gosh! 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 ¡Ah! ¡Oh, my gosh! ¡Ai! Entonces no me dejó ver el resto del teléfono Así que yo soy Alan Y esto fue Ok, ok, surrender